Un grupo del Partido Comunista de Venezuela, PSV, protestó frente a la sede del canal estatal BTV para denunciar el sesgo que consideran está mostrando la televisión pública en el tratamiento informativo de las elecciones legislativas que el país celebrará el próximo 6 de diciembre. Al menos 30 personas se agruparon a las afueras de la planta televisiva mostrando banderas y pancartas mientras gritaban consignas que reclamaban el derecho a una información veraz. El PSV es la formación más antigua de Venezuela y respaldó a la llamada Revolución Bolivariana desde su llegada al poder en el año 1999 hasta que en los últimos años empezaron a mostrar diferencias con la administración de Nicolás Maduro.